Muy buenas a todos, soy yo, soy Rayo y estamos aquí en un vídeo de One Piece Unlimited World Red Bueno, hoy, bueno, en el coliseo este raro que hay en el juego Pero, hoy sinceramente no vengo a jugar justamente a esto porque si no sería la hostia, ¿no? Sería la hostia si me pusiera a jugar a One Piece, ¿no? Sin traer lo que debo, lo que traigo normalmente Básicamente es uno de estos vídeos que no me gusta una mierda hacer Porque no me gusta hacer estos vídeos, sinceramente Diréis que por qué no me gusta hacer estos vídeos Porque como veréis en el título, ya sabéis que he estado desde el lunes sin subir vídeo Entonces, diréis, joder, ¿qué ha pasado, no? Bueno, a lo mejor no todo, tampoco me sigue tanta gente, ¿no? Pero uno habría dicho, este hombre ha desaparecido del mapa Y últimamente, está bastante desaparecido del mapa, ¿vale? Ya dije que en antelores vídeos, que estaba desaparecido del mapa Primero, por el tema de que últimamente no tenía mucho tiempo para grabar, ¿vale? Entonces, por eso no grababa cada un día o cada dos días o así, ¿no? Eso, eso por ahí Pero... Bueno, eso, eso por ahí Que me he quedado con un lío, ¿vale? Vamos por partes, ¿vale? Entonces, no tenía tiempo para subir vídeos Y ahora, últimamente, pues sí que he tenido más tiempo para subir vídeos Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el miércoles? Porque no fue el martes, ¿vale? Yo subí el lunes, subí... Subí Blackboard Y el martes ya no subí nada Que el martes sí tenía internet Pero no subí nada porque no me dio tiempo a subir No me dio tiempo a grabar nada y no grabé nada, ¿vale? Pero, el miércoles, ¿cuál fue mi pudiera? Sorpresa Mi sorpresa fue que me levanté por internet y me dijeron... Bueno, me levanté por internet Perdóname, perdóname Me levanté por la mañana Y, nada más antes de los dados Pues vi que no tenía internet Y me cagué en la puta Llamé a mi compañera de teléfono Que, bueno, de internet Que era la misma que de teléfono Eh... No voy a decir cuál es, pero vamos Son unos chorizos Vamos, son unos chorizos de cuidado Total, me dijeron que había... Que había una incidencia donde yo vivía Y que estaban arreglando Entonces yo dije, vale, pues La solucionarán hoy Y ya está, ¿no? O sea, y después pasó todo Un día entero Y no me la solucionaron Total, digo, bueno, pues Bueno, llegamos tarde Porque ya era tarde Digo, voy a... A llamar mañana Total Llega el siguiente día Llamo el siguiente día Jueves Y me dicen que la incidencia aún sigue Que no se ha podido solucionar todavía Y que están en ello Y digo, joder Eh... Que bueno, que me abonarán los días Que no... Que... Que no he tenido internet Y tal, tal, y tal, y tal, y tal ¿No? Pero bueno Yo comprendo que hay incidencia ¿Vale? Yo lo comprendo muy bien Obviamente las cosas A veces dejan de funcionar O se estropean O mil cosas Pero hay que solucionar rápido Porque tú tienes un montón de clientes No sé cuántos en mi calle Tendrán Mi compañía Bueno, la compañía esta Pero... Pero... Pero tú imagínate De repente te cuentas en internet Y no un día Sino ya dos Pero el jueves tampoco volvió internet ¿Vale? Entonces ya llegó el viernes Yo ya cabreado Eh... Me puse como un loco A llamar Y a decirle Que me cago en vuestra poquitera madre Que me ponga ya el internet Que no es normal Que en tres días No se haya solucionado la incidencia Que ya a mí y a mí Me están tangando Entonces Pues eso fue la mañana Y ya me dijeron Que ya se estaba solucionando Que en una hora o así Tendría internet ¿No? Entonces yo dije Vale, pues como una hora y pico Pues tendría internet Pues listo Voy a... Ya me coma tranquilo Bueno, pues dieron la una de la mañana Y todavía no tenía internet Total Reinicié el router Y toda la movida Y ya luego que reinicié el router Y tal Pues ya sí que sí Ya... Ya se solucionó el... Ya me volvió el interés de golpe A la una de la mañana Y al final me ocupa de eso Porque tú vas a estar la madrugada Pues... Eh... Virando cosas Y así de día Realmente reventado Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Y eso es básicamente Lo que me pasó, ¿vale? No sé si... Bueno Eh... Diréis Ahora lo que yo quería decir Diréis Bueno, tampoco pasa nada Rayo Una incidencia de tres días Me cago en la puta ¿No? Eh... No pasa nada A todo el mundo le ha pasado ¿No? No, a todo el mundo no Porque a mí ya es la cuarta La cuarta incidencia De este año que tengo Con esta compañía O sea Ya esto me ha pasado Cuatro veces este puto año Ya que lo que llevéis tiempo en el canal Ya sabéis que yo tengo La cruz con mi internet Obviamente no tengo el internet Que tenía al principio De cuando empecé Con esto de YouTube Tengo otra No Tenía una La cambié a otra Que iba todavía peor Y ya tengo La que tengo ahora Que me sigue llegando La misma puta mierda Y encima me da problemas Así que nada Si me vuelve a dar Otra puñetera incidencia Como ya Pasado el año de permanencia Los voy a mandar A tomar por el culo A tomar por el culo Y nada Voy a dejar el vídeo por aquí Sin antes decir Que Sin antes decir Que ya voy a empezar fuerte Con el canal Porque la verdad es que Tengo bastantes ganas Y me gustaría hacer cosas Con más gente Pero la gente No quiere hacer nada O sea Conozco gente Que quiere hacer cosas Conozco gente Para hacer cosas con ellos De Minecraft De miles de juegos Pero nunca quieren No puede ser O no puede ser O no pueden O no tienen tiempo Y esto no puede ser Hombre Yo quiero traer cosas Con gente Y bueno También tengo que traer No con todo el mundo ¿Vale? Porque también En el Banco Sin Frontera Tengo cosas de Dota Que todavía no he subido Y tengo que subir Obviamente Y eso sí que es culpa mía Pero quiero traer cosas De más juegos No solamente de un solo juego Sino traer cosas De muchos juegos Con más gente Y nada Hasta todo por hoy Que al final Quería un vídeo corto Y al final Mira tú Sale a 5 minutos Así que esto ha sido Todo por hoy Y perdoname Por otro internet Pero no ha sido culpa mía Y así que Un enormes abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo